Hola amigos de Interiario de Cuauhtla, los saludo con gusto, mi nombre es Teresa Ortega, tenemos la información más importante de este lunes 23 de julio y es que en lo más importante que se ha generado en la región oriente del estado Morelos es que autodefensas son son reales, Capella niega que existan en cadena nacional y es así que los autodefensas en Morelos son reales de carne y hueso y con fusiles, aunque el comisionado de seguridad pública Alberto Capella Ibarra lo haya negado esta mañana en una entrevista con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula Cadena Nacional, la ineficiencia del mando único promovido y defendido por Capella provocó que en Tlayacapan, Totolapan, Atlaclaucan, Yautepet y Tlaynepancla se formaran grupos de autodefensas con policías comunitarios, Capella Ibarra negó que en Morelos haya autodefensas y policías comunitarios en los municipios de Los Altos, el pasado sábado se organizaron los habitantes del poblado de Huellapan a partir del primero de enero de 2019, se convertirá en uno de los tres municipios indígenas de Morelos y los vecinos en la asamblea decidieron terminar con los miedos y se conformaron los autodefensas en policías comunitarios. Cansados de las extorsiones, de cobro de derecho de pisos, amenazas de muerte, levantamientos, robos a mano, armadas, secuestros, los primeros en organizarse fueron los vecinos de Felipe Neri y San José de los Laureles, esto del municipio de Totolapan. Fue ahí donde nacieron los autodefensas, los policías comunitarios, quienes al hacerlo detuvieron a una banda de presuntos delincuentes cobradores de piso. Hace más de seis años en el municipio de Tetá de Volcán, quizás sea referente más antiguo de los autodefensas, se conformó lo que aún sigue vigente como grupo relámpago. Pues ahí está la declaración del comisionado de seguridad pública, Alberto Capella Ibarra, quien niega que haya grupos de autodefensas y como ya ustedes lo han visto en algunas noticias a nivel nacional, es que este fin de semana precisamente, como ya lo hemos mencionado, que en Tlayacapan, Totoblapan, Atlaclaucan y Yautépetl, Tlalnepancla, se formaron estos grupos de autodefensas, aunque son negados por el Comisionado de Seguridad Pública, existen y que pues bueno, ya ante la ola de inseguridad que se está viviendo en esta parte de los altos del Estado Morelos, pues ya la población está exigiendo la creación de estos grupos de autodefensas. Y hay que recordar que el pasado 25 de junio, el ex vocero de los autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, visitó el Estado de Morelos y precisamente fue en Totolapan en donde realizó una visita y una reunión con los vecinos de este municipio. Yo creo que más bien viene como respuesta de esta visita, no hay que presumirlo tanto, pero pues ya este fin de semana ya se crearon grupos de autodefensa en estos municipios, Tlayacapan, Totolapan, Atlaclaucan, Yautépetl y Tlalnepancla. Y pues bueno, más recientemente, hoy amanecimos a las diez y media de la mañana con una manifestación por parte de vecinos del de Tetela de Volcán y Higüeyapan, así como Cuituco, mencionaban ellos también que venían vecinos de Puebla como Alpanocan, Yecapixtla y algunas comunidades de los altos de Morelos en los que también están manifestando mayor seguridad, puesto que hay ser las amenazas por grupos delictivos que quienes están pues enfrentándose con transportistas, ganaderos, para exigirles cobro de piso, como es reconocido. Entonces, hoy nos encontramos con esta manifestación a partir de las diez de la mañana, continúa la manifestación hasta aproximadamente las tres de la tarde que nos retiramos del lugar, se mantenía este bloqueo sobre el distribuidor vial José María Morelos y Pavón, toda esta parte estaba completamente bloqueada, no hay acceso por la parte norte a la ciudad de Coautla, y es que precisamente nos lo comentaba el ayudante del poblado de de Higüeyapan, que a partir del primero de enero del dos mil diecinueve ya será considerado como un municipio, el señor José Antonio Hernández Barrios nos estaba platicando acerca de pues qué es lo que generó que ellos hicieran esta manifestación, ellos exigen la presencia del gobierno del estado, precisamente del gobernador, Graco Ramírez Garido Abreu, para que entre en un diálogo con ellos, sin embargo, tuvieron constante comunicación con personal del gobierno del estado, sin embargo, no, nunca llegaron, a las dos de la tarde les decían que ya venían en camino, a las dos y veinte les decían que ya les faltaba poquito, estaban en esta, en ese diálogo, de repente la gente se empezó movilizar, hubo también presencia de algunos radiotaxis que estaban en contra de esta manifestación, sin embargo, pues los vecinos de Higüeyapan les hicieron entender que pues, o les pidieron más bien el apoyo para que se unieran a esta manifestación, puesto que la ola de inseguridad es generalizada, no solamente estamos hablando de Tetela, del volcán de Higüeyapan, Ocuituco, Yecapixla, sino que en el propio municipio de Cocla también hay este tipo de, pues ya de amenazas hacia los transportistas, comerciantes o todo tipo de personas que pueda tener algún negocio en esta ciudad, entonces ellos estaban solicitando la, pues que se unieran a esta manifestación. También se empezaron a generar muchos rumores, por un lado también sobre la autopista, que había ya agresiones hacia alguna de las personas que estaban realizando el bloqueo, en la colonia Lázaro Cárdenas hubo dos vehículos que fueron incendiados, aún no conocemos bien cuál fue este, pues esta, qué fue lo que generó esta situación en la colonia Lázaro Cárdenas, sin embargo, como les comentaba, a partir de las tres, tres, tres y media, se empezó a generar un, un grupo, pues rumores, este, incertidumbre, no llegaron las autoridades, hasta el momento no sabemos si llegaron o no por parte del gobierno del estado, sin embargo, el bloqueo continúa, continúa en el distribuidor vial José María Morelos y Pabón, y el ayudante de Guayapa, González Hernández Barrios, no negó, no afirmó, pero tampoco negó la creación de grupos de autodefensa. Ellos dijeron, al cuestionarle que si tenían armas o si estaban considerando hacer la creación, ellos recordaron que en el municipio de Guayapa y en Teté del Volcán se empezaron a crear grupos de autodefensas en hace aproximadamente seis años, les pidieron que mantuvieran ese control, que el mando único entraría a hacer la vigilancia, realizar la vigilancia y dotarlos de seguridad, sin embargo, pues ya vemos que esto se ha generado, se ha generado una ola de una ola de inseguridad en estos municipios y que por ende ellos están realizando esta manifestación. No, no dijeron no, pero tampoco dijeron sí, dijeron que posiblemente tengan armas, posiblemente se estén organizando, no dieron una respuesta concreta, pero tampoco no lo negaron. Entonces, pues vamos a mantenerlos muy al pendiente, ya en estos municipios, Clayacapan, Totolapan, Atlaclaucan, Yautepet y Clanepancla, se generaron los grupos de autodefensas y no hay que dudarlo que en Teté del Volcán, Ocuituco, Yecapixla, empiecen a nacer o a creer, a creer, a crearse o integrarse estos grupos de autodefensas con policías comunitarios. Hay que mantenernos muy pendientes de toda la información que se está generando y nosotros nos dimos a la tarea de realizar un reportaje de cómo es de cómo se estaba viviendo la manifestación en el distribuidor vial José María Morelos y Pavón. Los invito a que lo vean. Hola amigos de Interdiario de Coautla, los saludo con gusto, mi nombre es Teresa Ortega, nos encontramos en esos momentos a la altura del distribuidor vial José María Morelos y Pavón, en donde ya, como ustedes lo pueden ver, hay una manifestación por parte de vecinos de las comunidades de los altos de Morelos, como lo son Yecapixla, Ocuituco, Teté de Volcán y en particular vecinos del municipio de Guayapan, se está manifestando, están exigiendo la presencia del gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, para que inicie en una mesa de diálogo, puesto que se han visto amenazados, ha habido una ola de inseguridad en esas comunidades, les han pedido derecho de piso y toda esta manifestación se genera una vez que el lunes pasado fue agredido un chofer de la ruta de Guayapan a Coautla, el cual fue seriamente lesionado por parte de personas que le estaban exigiendo derecho de piso, entonces toda esta ola de inseguridad que se ha venido manifestando en estos en estas localidades, ya lo mencionaba el ayudante municipal de Guayapan, José Antonio Hernández Barrios, quien dijo que ha derivado de toda esta ola de inseguridad, los vecinos de estas comunidades, tanto del estado de Morelos, como incluso ya de Puebla, como Alpanocan, que está, que tiene una cercanía con Teté de Volcán, se unieron a esta manifestación para exigir a las autoridades que haya mayor seguridad en sus comunidades. Ellos hace unos minutos dieron una, un llamado al gobierno del estado para que se presente en menos de una hora y empiecen con este diálogo para que se les dé una respuesta y llegue mayor seguridad a estas comunidades. Dieron una hora como máximo para que inicie esta mesa de diálogo, de lo contrario y dijeron que tendrán que cerrar la autopista del sol para que ya las autoridades hagan caso ante estas necesidades. No tenemos ningún representante aquí este del estado, pues nos vamos a movilizar y vamos a tener que cerrar la autopista del sol, porque eso sí pues este, yo pienso que va a tener efectos para los empresarios y ese es el comunicado que le damos aquí a los medios para que si por ahí nos están oyendo, tenemos una hora, este, que les damos, si no vienen, pues nosotros, nosotros vamos a tener que irnos a Cuernavaca. Ya lo estamos viendo, hay un buen, hay caos, caos vehicular sobre este distribuidor vial, toda, esto está completamente cerrado, no hay entrada, no hay salida, hay cientos de personas de estas comunidades quienes están haciendo manifiesto de toda esta, de este, pues malestar por parte de ellos para que las autoridades, pues ya les hagan caso. Hay algunas combis que trasladan de Tetea de Volcán a Cuaucla, en las que también hay mensajes alusivos a, pues a esta alerta de inseguridad. Por ahí, de igual manera a los medios de comunicación, les pedimos una disculpa a través de los medios a la gente que molestamos de aquí de nuestro mismo Estado y de otros lugares que vienen, esa no es nuestra intención afectarlos. Nosotros queremos que el gobierno nos escuche, las peticiones que traemos todo el pueblo del Estado de Morelos. Esto es parte de la información que tenemos hasta el momento, nos mantendremos pendientes de todos los cambios, de todos los mensajes que están enviando estas personas al gobierno del Estado para que ustedes se mantengan al tanto. Las vía, la vía de, esta vía de acceso está completamente cerrada, ya lo le mencionamos, estamos en el distribuidor Rial José María Morelos y Pavón, está completamente cerrado y nos mantendremos aquí para tenerlos al tanto. Muy buenas tardes, estamos pendientes. Regresando con la información, confía Jesús González en ser liberado. En agosto, el exalcalde de Cuaucla, Jesús González Otero, detenido por peculado con averiguaciones abiertas por 77 y 4 millones de pesos en desvíos de recursos, pidió a sus amigos visitarlo en la cárcel antes del 10 de agosto, fecha en que confía será liberado. Indicó que tan pronto salga libre, se incorporará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerarse preso político del gobierno de Graco Ramírez. Las relaciones de su exsecretario general, Juan Gerardo Velásquez de la Torre con el equipo de Andrés Manuel, le permitirán incorporarse de lleno al gobierno, a su gobierno en su calidad de expreso político. La defensa del alcalde acusado peculado se lo lleva el abogado Sergio Figueroa. A su vez, su exdefensor José, Josué Rodolfo Tapia Acevedo, dijo que a sus carceleros ya se va el gobierno de Morelos. Jesús González Otero tiene abiertas dos carpetas de peculado por 77 millones de pesos, otra por casi cuatro millones, pero a pesar de eso, el exsocio de Fidel de Médices Hidalgo y Moisés Augusto Ulloa confía en que en pronto recuperará su libertad. Vengan a verme a prisión antes del 10 de agosto porque después miré de la ciudad, confió a sus allegados la semana pasada. Y bueno, pues nosotros nos mantenemos informados sobre el proceso que lleva el exalcalde de Cuauhtla, Jesús González Otero, para mantenerlos bien informados. Por lo pronto, es toda la información que estamos generando desde la redacción de Interdiario de Cuauhtla. Manténganse muy pendientes de las siguientes ediciones de El Universo de las Noticias. Que tengan una bonita tarde. Me despido de ustedes. Mi nombre es Teresa Ortega. Hasta pronto. Ortega.